Vámonos hasta el Super Bowl Ahí andaban los Saints Enfrentando a los Eagles A correr la pelota con Alvin Camara Aguas que este trae prisa Aunque rápido lo ponían quieto Eso era fuera del campo Y decían no señor Tranquilos todos que apenas estamos arrancando El partido A lanzar el envío Atrapado en la 25 Y la recepción de Chris Olave Que ponía la primera oportunidad Para los Saints Ahí andaban Dominando las situaciones en tercera oportunidad Tercer y nueve A lanzar Y le pegaban el pase atrapado Y Olave tenía el primer down Juegan las cadenas Después del esfuerzo Para que avanzara el ataque Tercer y quince Se complicaba la situación Le iban a presionar el pase bateado Incompleto Cuarto down Y se iban a tener que conformar con el intento Pues sí, de gol de campo Y ahí estaba Blake Rupi con el intento Efectivo Treinta y cuatro Yardas ¡Uy! Qué susto después del Tercer y once A lanzar a Hertz Bajo presión Detenido atrás Era frenado Era capturado Y la defensiva de New Orleans Hacía presente Turno otra vez para Derek Hart Bajo presión Nada Le caía a Davis Y de qué manera Con todo el tonelaje Para ponerlo quieto Y así Era primer down Para los Seagulls Jalen Hurts a lanzar El pase Trayectoria cruzada Tenía la primera oportunidad De Vanta Smith Iba a estar AJ Brown En el partido Pero decía No se preocupen Yo acá Saco la chamba Primera oportunidad El engaño Por parte de Hertz Con quien el pase profundo Tenía el hombre El pase era Completo Gran recepción Dentro de la quince Dallas Gutter Se quedaba con el ovoide Para mover las cadenas Y mucho Tercer y nueve Hertz a lanzar Bajo presión El pase Era interceptado Lo tenía otra vez La defensiva Se crecía Y atención Porque se quería escapar Seguía peleando Y si De Honey Badger Tyron Martin Se quedaba con el balón Además lo devolvía 23 yardas Tercera oportunidad Y dos El engaño Pase que era desviado Incompleto Otra vez le bateaban Un balón En la línea de golpeo Le decía Por favor oficial Si déjenme el balón Se tranquilo Carter Aguante tantito Y aquí Iban a Correr la pelota Y encontraba espacio Y Barkley Conseguía yardas Importantes Para el ataque De Philadelphia El envío Completo Buscando por donde Y al final Cruzando la 40 Con el primer down Cuarta y uno A correr No Por aire El pase era completo Y Goddard Movió las cadenas Ya El balón en territorio rival Y estaban lanzando la pelota Porque no podían correr Pero había que confiar Había que Darle el balón A Barkley Segunda y 10 Esperaba Hertz Por donde Y Cuidado Fumbo Era para la defensiva Otra entrega de balón Eran dos balones recuperados Uy Qué juego estaba teniendo la defensa Pero Ahí estaba Carr Que le ponían precio a su cabeza Y el pase atrapado Para mover las cadenas Suficiente con Foster Morrow Para el primer down Tercer y nueve Más adelante Tenían gemelos A la derecha Derek Carr Bajo presión De cuatro defensivos El pase flotado Tenía el hombre Completo No Le brincaba la trucha A Shahid Así que era Tercer y ocho Ahora para Philly Y amenaza de carga Tenía tiempo Hertz El pase pegado a la banda Trompiendo el contacto Y llegaba el primer y diez Es una gran oportunidad Acá para el ataque De Filadelfia Quién sabe cómo Lo había logrado Wilson Luego A lanzar Amagaba Y esperaba Se quitaba la presión Hertz Tenía que correr Por su vida Y además El primer down Movió las cadenas En la yarra cincuenta El ataque de Philly Seguía su marcha Tercera y ocho A lanzar Cargaban cuatro Hertz con mucho tiempo El pase completo Gran recepción Dentro de la veinticinco Para acá Dallas Goddard Y el ataque De Philly Seguía Lo iban a intentar Veinte segundos En el primer medio Pase atrapado En tercer down Y peleando No iba a llegar Se quedaba corto Y qué decisión tomaban Patear el gol de campo Y se la iban a rifar Con catorce segundos Ah Jugada por fuera Y Barclay peleando Y nada Los frenaban Increíble El Tuspush Lo habían canjeado Y Sirianni decía Primera oportunidad Para los Eagles Él le daba en el balón A Barclay Que decían Ok Vamos a correr La pelota contigo Hay que darle la oportunidad Y el juego Que seguía Tres a cero En el tercer cuarto Increíble Pero iban a correr La pelota Y Barclay Con otro primer down Y se la tercera Y corto Seguían peleándole Primera y veinte El engaño El pase Completo en el centro La recepción Que tenía ahí Devonta Smith Seguía la ofensiva Segunda y uno Tercera oportunidad Y seis Con gemelos a la izquierda A correr el balón Y peleando No iba a haber mucho Cuarto down La defensiva de los Saints Estaba intratable Pero era cuarta y tres Se la iban a rifar En territorio rival Y Hurts Bajo presión Era capturado Ahí estaba el trabajo Y así a Brissy El pase de Carr Atrapado Sí señor Chris Olave Se quedaba con el balón Gran recepción Y ya se nos estaba olvidado En el partido Tercera y tres Escoltado por dos corredores Se entregaba con Camarra Que iba a perder yardas Lograban frenarlo Y le iban a dar el balón Pero No podían hacer mucho Cinco minutos por jugar Tercer, cuarto El marcador Seguía en taxi Barclay Tirando, volando Y haciendo de todo Para conseguir las yardas Necesarias Tres minutos por jugar En el tercer episodio Está vacunizando Y Barclay decía Con permiso Por favor Déme espacio Y súbele Que hay lugares Y todos hasta atrás Por favor Porque todavía necesito Que se suba más pasaje Tercera y siete Sin corredor Atrás para Hurts El pase pegado A la banda Incompleto Cuarto down Había precipitado El balón Para Kenneth Gainwell Así que despejar Y el balón bloqueado Otra vez la defensiva De los Saints Se hacía presente Y tenían una gran posición De terreno Con el ovoide Robando balones Capturas Pero los Saints No podían concretar En tercera y uno Cuarta oportunidad Y qué iban a hacer acá A jugársela En el último cuarto A correr Y Sí o no Cruzaba el cuerpo Pero no el balón Increíble Habían frenado acá A Camara Segunda oportunidad Y cinco Último cuarto Y seguimos Tres a cero Pero Bartu decía Con permiso Cruzaba la cuarenta A la treinta No iba a esperar a nadie Anotación de Filadelfia Sesenta y cinco yardas Y ponía el partido Siete a tres ¿En qué momento? ¿Y cómo estaba salvando La situación? El juego empezaba A tener puntos Segundo down Camara con el balón Por el lado izquierdo A encontrar el espacio Rompiendo el contacto Cerca Para escaparse Se quedaba Todavía en su propio terreno En la cuarenta y ocho Segunda y diez El pase flotado Tenía receptor Qué clase de atrapada Por parte de Camara Estaban dentro de la veinticinco Gran toque Y sí La ofensiva Andaba Desatada Tercera y once A lanzar El pase era completo Hasta la yarda Veinte Pero era cuarta oportunidad Buscar otro gol de campo Y Groupie lo hacía efectivo Este era de Treinta y ocho yardas Siete por seis Estaba la pizarra A lanzar Hertz ¿Con quién? El balón Cruzando la trayectoria Dallas Goddard Otra vez cruzando la cuarenta La treinta Jugada grande Para Filadelfia En esta recepción Que lograba Qué partido Estaba teniendo Hertz ¿Con quién? A correr ¿Por dónde? No había espacios El balón profundo Era incompleto Gol de campo Sesenta yardas Y se iba desviado No conseguían el gol de campo Y el juego estaba Siete, seis En la parte Baja de la séptima Y acá Tenían el balón con Kamara Que tenía el primero y diez Movió las cadenas El gran esfuerzo Necesitaba cuatro Y ahí estaban Y uy Además quedaba un jugador lesionado En el terreno Por parte de Philly Pero Carr decía Aguánteme tantito El pase atrapado En el centro Chris Salave Estaba en el rango De gol de campo Con menos de cinco minutos Por jugar Segundo down A correr Kamara con la pelota Peleaba para meterse A la zona roja Otra vez muevan las cadenas Estaban dentro de la veinte Y le seguían bajando tiempo Al reloj Dos diez por jugar Tenía tres tiempos Fuera Philadelphia Pero no la pelota El pase flotado Touchdown Chris Salave En las diagonales La anotación por los Saints Ampliaba La posibilidad Y estaban ahí Con el partido Dos a siete La conversión de dos puntos El balón que quedaba corto Para Williams No sé que había buscado ahí Y quedaba Uno veinticinco Por jugar Esperaba Hurts Bajo presión Detenido atrás La captura Tenían que quemar El tiempo Fuera Y estaban liquidándolos Tercera y dieciséis Hurts ¿Por dónde? El pase Trayectoria Cruzaba y aceleraba Cruzaba medio campo A la cuarenta A la treinta Dallas Goddard Se iba a meter a la diez Primary goal En qué momento Y cómo lo hacía Con sesenta y un yardas En la jugada Ahí estaban los Eagles Amenazando Tocando la puerta Con Barkley Por el centro Touchdown Anotación Le daba la vuelta El partido Trece a doce Wow Y la conversión De dos puntos Barkley una vez más Adentro Ventaja de tres Con uno cero uno Por jugar Los Saints Solo tenían un tiempo Fuera De qué manera Lo habían hecho Los de Filadelfia Segundo down Sin corredor atrás Para el señor Carr El pase flotado El pase profundo Interceptado Lo tenía Filadelfia Y Blankenship Liquidaba el partido 15 a doce La victoria Para los Eagles En un gran juego De Barkley Con ciento cuarenta Y siete yardas Por tierra Y dos touchdowns Y en lo de Dallas Goddard También Tremendo Que resucitó El juego Para Filadelfia 15 a doce El marcador final